Quiero sembrarme en ti, no me conformo con tu piel, con tu risa, con tu aliento, no me bastan tus ojos ni tus labios, tu sangre quiero, tenderte junto a mí, desmadejar tu pelo sobre el césped, sentirlo embravecido como un torrente negro, deslizar mi silencio por tu lengua, beber de ti en tus pechos, surcarte libre, único, infinito, como el barco en el mar y el pájaro en el cielo, enamorar tu entraña con mi entraña, herir de paz, tu cuerpo, yo callo, triste, tú besas mis manos, mientras gime de amor, mi pensamiento. Dechesme a tu ama hubirse, piñeches conmigo a realidades.